Hola a todos y todas en este caso os traigo un vídeo de glutina facial de día deciros que no voy a enseñar los algodones igual que en el vídeo de glutina nocturna sólo os voy a decir que uso los de primar los que son pequeños que vienen cosidos que vienen en dos packs por 1,50 o en un pack por 75 céntimos bueno algunos productos que usos son iguales que los de rutina facial nocturna y otros son distintos y como en el vídeo anterior os voy a ir diciendo los productos que voy usando mi opinión como me los aplico etcétera lo primero que hago por las mañanas igual que os dije en el vídeo anterior es limpiarme toda la cara con este producto que os había enseñado que es el de agua limpiadora micelial para pieles sensibles de la gama dermic de deli plus y igual que por la noche yo lo he hecho en algodón y cojo y me limpio toda la cara afrontándome el algodón y luego espero a que se seque igual que en el vídeo interior ves que produce un poco de espuma pero no es para nada no se nota en la cara ni hace efecto luego también para limpiar la cara igual que en el vídeo de rutina facial nocturna uso esta leche limpiadora para todo tipo de pieles con extracto de arena y vitamina e de la marca B que trae 200 mililitros y esto lo que hago igual que por la noche me lo pongo la mano lo esparzo por toda la cara espero unos segundos en torno a medio minuto una cosa así pero con un algodón pues me lo voy retirando y luego también para finalizar lo que es la limpieza utilizo también el tónico facial de la gama de esencial de bell de la marca blanca de erosky lo veis ahí para todo tipo de pieles con extracto de arena y adantoína 200 mililitros y esto ya os digo igual que por la noche he hecho unos toques en un algodón y me lo paso por toda la cara y una vez que ya me ha secado después de haber hecho el tónico que refresca muchísimo lo que hago es pasarme una mascarilla por la cara solo estoy utilizando dos que las voy mezclando una de ellas es esta como veis ahí llevo un poquitos liberlochela mascarilla efecto hielo de arándano tres minutos de miltili trae 50 mililitros como podéis ver ahí y yo esta cuando utilizo esta bueno os voy a enseñar primero la otra que utilizo es esta de Ciaja que aunque traiga que es me salga el nombre que es esfoliante o no es esfoliante es más como una mascarilla yo uso un plan mascarilla porque no es folio nada tiene 0% siliconas, minerales, cetes minerales y 0% perfume trae 60 mililitros y os digo yo las voy alternando y hago lo mismo con las dos yo cojo, me lo echan a mano lo pongo por toda la cara menos justo la zona de los ojos que no la pongo y los dejo actuar entre 3 y 5 minutos y una vez hecho esto lo que hago es con un algodón coger humedecerlo un poco y me lo voy retirando todo poco a poco y luego cojo una toalla y me lo acabo de secar la cara y me lo retiro bien y luego otra cosa que cambia es el contorno de ojos que uso por la mañana estoy usando este de Dely Plus contorno de ojos con aloe lo veis ahí hidrata y regenera para todo tipo de pieles 100% natural trae 15 mililitros y hago lo mismo que el de por la noche yo cojo, me lo pongo por aquí por el párpado móvil y un poco por la cuenca y me lo hago un poco masaje haciendo así y luego por abajo me lo hago toquecitos y después un masaje y luego utilizo para por el día para por la mañana esta crema de la marca Evite cuidado facial hidratante crema de día que trae 50 mililitros lo podéis ver ahí y bueno pues aquí yo por aquí dice que lo puedes echar en la cara en el cuello y en el escote yo en el cuello y en el escote no lo hago yo lo hago por toda la cara y quizás si cojo un poquitín del cuello pero hasta aquí y nada me lo voy aplicando masajeando suavemente hasta que se me ha absorbido ya por la piel y bueno esta es mi rutina facial diaria que espero que os guste igual que en el otro vídeo si usáis algún producto distinto dejádmelo por aquí abajo en los comentarios para ver si lo pruebo o no que espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!